Las anonas son una de las suculentas frutas de temporada. Su sabor dulce y de carnoso fruto la vuelven irresistibles al paladar. ¿Y qué le parece disfrutar de todo un festival de esta deliciosa fruta? En Chilanga se desarrollará por tercer año el Festival de la Anona, una actividad para dar a conocer a los productores y los muchos derivados que de ellas se preparan. Ya lo tenemos ya todo bien preparado y vamos a realizarlo en el Parque Municipal. Antes de eso va a haber un desfile con la banda estudiantil de Ocicala, donde se le invita a las personas que asistan a este bonito evento. El Festival de la Anona va a ver también todo lo derivado de la Anona, también los platillos típicos que posee nuestro municipio. Atol, empanada, chicha y muchos más productos, todos a base de la Anona, estarán siendo presentados a la población en este festival. Ya es el tercer año del 2020, nosotros hicimos por primera vez como una prueba piloto y funcionó. Y lo que usted dice es cierto, fíjese que del derivado de la Anona hacen sorbete, se hacen atol, se hacen empanada y algo otros, ah, chicha, ¿verdad? De Anona, entonces invito a la población que se acerque y apoyemos a los emprendedores, porque eso es importante para que la economía local, ¿verdad? Pero como no puede faltar para el deleite y la alegría de los asistentes, se tendrá música en vivo, por lo que no tiene excusa para darse el gusto y apoyar a los productores de Anonas de Chilanga. Invito a la población de Morazán y a los habitantes de Chilanga para que asistan ese día a partir de las 10 de la mañana, el jueves 24 de agosto. Además, habrá música en vivo con la chanchona Los Guanacos de Oriente, donde van a estar amenizando y poniéndole alegría, ¿verdad? Campirana, y que es un, ya lo tenemos, lo vamos haciendo como tradición en nuestro querido Chilanga. Disfrute de un ambiente familiar y una variada gastronomía. Este jueves 24 en la tercera edición del Festival de la Anona en Chilanga, a partir de las 10 de la mañana. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.